La mañana del 20 de enero será histórica por la visita del Papa Francisco a Trujillo. Va llegando el avión del Santo Madre. Damos un fuerte aplauso para poder recibir con el gozo y la alegría del norte peruano. Flanqueado por cinco aviones de la Fuerza Aérea del Perú, arribó al aeropuerto de Huanchaco e inmediatamente se trasladó a la explanada, en donde más de 200.000 fieles católicos lo esperaban en medio de cánticos previos a la misa. Al promediar las nueve de la mañana, se desató la algarabía. En la humilidad reflexionó sobre lo que él denominó tormentas, la ola de violencia remarcada por el sicariato y el crimen organizado, y los estragos causados por el niño costero. Tormentas que también nos cuestionan como comunidad y ponen en juego el valor de nuestro espíritu. Se llaman violencia organizada, como el sicariato y la inseguridad que esto genera. Se llama la falta de oportunidades educativas y laborales, especialmente en los más jóvenes, que les impide construir un futuro con dignidad. Por la falta de techo seguro para tantas familias forzadas a vivir en zonas de alta inestabilidad y sin acceso seguro, así como tantas otras situaciones que ustedes conocen y sufren. Finalizó haciendo un llamado a no perder la esperanza y encaminarnos en el camino de Cristo para superar los problemas personales y sociales, las tormentas a las que hizo referencia. Quiero decirles que no hay salida, no hay otra salida mejor que la del Evangelio. Se llama Jesucristo. Llenen siempre sus vidas de Evangelio. Quiero estimularlos a que sean comunidad que se dejen ungir por su Señor con el aceite del Espíritu. Él lo transforma todo, lo renueva todo, lo conforta todo. Jesús, el alma de este pueblo de Trujillo, podrá seguir llamándose la ciudad de la eterna primavera, porque con Él todo es una oportunidad para la esperanza. Finalizó su reflexión cantando una marinera a la Virgen de la Puerta. Se despidió de la feligresía tras recibir el saludo del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. ¡Gracias!